Así es, estamos de vuelta y son las 10 y 51 minutos de la mañana. Y yo les quiero contar sobre un sendero con varias curvas y quebradas que te llevarán hacia unas cuevas plateadas. En un cerro que guarda los encantos ancestrales entre leyendas e historias. Está ubicado a 14 kilómetros de la parroquia de Nulti, al este de Cuenca. Tiene vínculos con el cerro Curitaki. Este cerro guarda evidencia paleontológica y arqueológica. Además de biodiversidad de flora y fauna. Su nombre se debe al color del suelo, un sustrato gris azulado. Guarda huellas de sociedades prehispánicas. Conozcamos más sobre este lugar. La parroquia rural Nulti, en Cuenca, tiene un atractivo turístico de aventura en el cerro El Plateado. Que según las leyendas de la mamahuaca, esta era su morada. Este cerro guarda los encantos ancestrales de este tipo de historias. Está ubicado a 14 kilómetros de la ciudad. Tiene vínculos con el cerro Curitaki. El cerro guarda evidencia panteológica y arqueológica. Además de biodiversidad de fauna y flora. Su nombre se debe al color del suelo. Un sustrato gris azulado. Guarda huellas de sociedades prehispánicas. Al encontrarse en este lugar, los visitantes se topan con una meseta que se inclina. Con suelos de piedra deformados por la fuerza del agua. Un verdadero encanto entre rocas verdes cubiertas de musgo. Además, podrá disfrutar de una amplia variedad de vegetación. Orquídeas, flores y en algunas partes un poco de llano que trata de sobrevivir entre algunas zonas áridas. Por sus distintos senderos, cuevas y quebradas, es posible realizar caminatas. Las personas se quedan maravilladas por los abismos y las caprichosas formas que hay en el sitio. Que hace millones de años acogió una laguna. Este es un lugar que está siendo descubierto por su belleza. Es una propuesta turística de aventura. Quienes deciden visitarlo, lograrán sacar espectaculares fotografías. Eso sí, deben ir preparados a la aventura, pues algunos caminos son estrechos. Y además tendrá que descender una grande roca para ingresar a las cuevas del plateado.